Que skin es? Ah proyecto? Estaba rebajado y me llego a la pasta Mira, mira como me vaqueo, mira Cristian Pero mira el ruidillo que hace al principio Mira el ruidillo, mira Si no hace nada Ahora subo Mira Cristian, Cristian, mira el ruidillo que hace al principio Mira, escucha, escucha Mira, mira, mira Una, dos y tres Uy Estoy bien A mi me gustaría estar en la oscuridad cósmica De quien? De quien? Hombre un corki, cuanto tiempo Esta cheta Tío Tío, a ver cuando hablas suena robótico Y yo equivoco Claro, hombre, porque hay proyectos, cabrón Es un proyecto Mira, nada más se utiliza ahí por 700 Un poco de necesidad Se quedó clavísimo Lo que pasa Es un poco de Lo que pasa es que tengo un puto Un autismo en frente Claro, lo que hay es No se van a jugar bien, también No se van a jugar 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 O no se van a jugar Tío, bueno, da igual Me subí la W otra vez Tiene tiempo para apoyar Que cojones hija Ostia Casi lo mato hija Que puta Ahí está Esa cosecha Acaba con una cosecha oscura Si, lo he visto y supuestamente es bonito Supuestamente Hace calor O es cosa mía Eh, Cristian ¿Y qué? ¿Hace calor o es cosa mía? Hace error Y no es cosa mía Buenas noches Venga, buenas noches tío A descansar Buenas noches crack Buenas noches Buenas noches Que mierda el timing Mierda Se muerdo Ojos de medusa Los deseo Ojos de medusa No 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 Se empieza entrando el Fak this shit I play, no me toca Mira que le está ganando una carga ahí Chame, ¿tú ves eso? ¿tú ves el Nautilus? Diego, eh Me ha dado, él estaba afuera Yiii, mi tía con la vedon le decía chuparla Ah, ah, ah Ah, ah No hay mierda. El nene quere crítico. A moverme rápido. Hace un tiempo para apoyar todo lo que pudo ser reír. Necesito tomar por culo, Dios de mierda. Ahí se haré. Ahí se hajado. Ahí se hajado. Hay que tener algo también de tensión. Ahí se hajado. Ahí se hajado. Ahí se hajado. Lagi. Not luck. Ay, no me hejado. Madre. Best of Tense. Corky, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La R son las bolitas que te tiran. Este no tiene R, ¿verdad? ¡Hostia puta, qué cojones! ¿Dónde está el tío? Cuando coge el paquete. Cuando coge el paquete. Cuando coge el paquete. Pfff. Pfff. ¿Cómo, cómo hace? Pfff. Pfff. Que no sé qué plan que quiere hacer. Es que no sé qué quiere hacer. Es que no te entiendo, ella. Te lo juro que no lo entiendo, ella. Esa manera de suicidarse, ella. Está bastante bien, la verdad. Al Qaeda. ¿Cómo se escribe Al Qaeda? Este un poco jodido. No sé por qué gastas FLAG. ¿Por qué gastas FLAG? No lo entiendo. Ellos.... Mote Pozo al Qaeda ello, hermano. Y ya caída ella, hebrele, y caída Mmm Todo el dicks Estoy aquí allí, a darse a los filipoles Así que dejaban los tilos morir, filipoles Que me coman la polla, Trander Eh, voy a pegar Bueno, otro, va a hacer vosotros No sé Un plazo Un plazo Una segunda Contra Aguando Ella Te ¡Gracias! ¿Qué no? Necesito 1800 Ah, que las ha llevado dos tíos ¡Está chillo eso! Llegamos a ver Aguera Y le hemos ganado trolling Heading A un solo Ah, que mierda El Korgi está en todas líneas menos la mía El Nautilus va para allá Vale Ya no, Nautilus va allá Está aquí en los turnes, tío Me van a tener que venir a cualquier mundo, tío Ahora sí que estoy cabreado Hace tiempo para espetar Tu golpe pudo ser Me cago en tu puta mano, tío Si, en los turnes no bruh 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 Pero por qué corre tanto esa mierda, ellos llevan un jet ahí que flipa. Porque tiene el paquete, si, y el paquete está loco. El corki va por abajo, creo, eh. Si, voy para allá, si, míralo, míralo. Va por aquí, mira, voy para allá, ¿me ayuda?, voy para allá. Está guapísima cuando tira la RG y yo, con esa poquín. Tú nunca has escuchado, en plan, el ruidillo que suena, que suena como una cancioncilla. Si, pero con la de proyectos no te voy a usar. Suena como un, si, algo apocalíptico, ellos. Está muy, está muy bien. Vamos a usar, vamos a usar todos. Vamos a ir, chica. No, pues no, no, yo me voy a ir aquí y me voy a ir acá. No, porque es que me están tirando medio, me están tirando todo el culo. Corre para tu línea. Voy, voy. Que ya lo sé, que ya lo sé, cabrones ellos. Qué pesado ellos. Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué no están tirando todo el holazo? No, 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 no. Eso se lo hago ochenta veces ahí. Tíralo a R y mata a alguien. Es que siempre muere alguien. Sí, pero los principios iguales, tío. Es flipante. Ojos de medusa los deseo. Joda. Yo di a escoso chaca, ¿eh? Una mar... Una mar... Una marguita barbaridad, ¿eh? Tengo R. Que sea el cholo. Tengo R. Vale, pero ahora mismo no la tiras. No vale la pena. Es un dinero que meten, eh. Joder, hermano. Joder, la señora va a golfero, eh. Eh, eh, eh. Ololo, ololo. ¿Has visto eso? Mete mucho, tío. No, 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 no. Oh, qué pena. Lo que. Qué sueldo. Qué me toca hacer. Armadura, sobre todo ella. La cara me mete, pero... Me toca hacer armadura. Me toca hacer un zoshas. Ahora, después, flipante, no. De hecho, me voy a hacer un poco de armadura ya. Es que, tío, el locturno y lo que mete, yo qué asco. No mete... Mi prima, eh. La proaza has joined the game. Oh. Eh, 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 eh. Perdón. Mirad, yo lo que tenemos que hacer es... 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 Morir menos, puta, morir menos, firmear más. Al final, la gana siempre. Mira, mira, la BK, si la BK me saliré por eso. Porque aquí muero, papás. Papás, papás. Bueno, eh. Dice, me ha dado mucha paz. Me ha dado muchísimo. Y ahora nada. No pasa. Mmm. Buah, te voy a reventar la puta cabeza, hermano. Aunque estás con gana. Toa. Mierda. Esa R que he tirado me esperaba que se fuera el borbaga y no le ha pasado nada. ¿En serio? Se va a poner a quitar un... Están al lado y se pone a quitar un cuerpo. Se me lopas. La caja. Lo Es nocturne, tío. Buah, me lo llevé. Dio, hermano. que asco y ese dash has visto ese dash no tiene sentido ninguno eso hermano what the fuck y la r la tengo en 10 segundos bueno mierda vaya mierda de a retirado uffillo venga ya porque la metí en buffo de velocidad no no llego no llego ni de coña y yo la metí en buffo de velocidad y no he podido no he podido dar con la Q por esa mierda por el buffo de velocidad que asco tío que suerte aquí vamos a pues vaya si los principaliamos cuanto queda para el dragón 27 voy a traer la R justo está el core que hay vale vienen todos eh y si nos quedamos aquí eso me tiene que morirse ya vale vale a ver uff madre mía tiradle tiradle a tope tiradle tiradle chaval chaval ayuda un poquito un poquito no toma gol se resetea se resetea ya 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 que no puedo ir tío está persiguiendo a pumas por la sabana a la madre yo me tengo que ir ¿lo? no me va a decir no turno no turno se lo roba vamos pero eso lo tengo más que claro ya R lo mata si yo guardaré la colomba ya está ahí sale vamos como el culo que ya no está empezando uy 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 no me gusta nada uff uff que no podemos que nos han quitado nos han robado las manos yo es que no puedo hacerme resistencia mágica es que no tengo ítems si pero también tengo que hacerme Zonya para todos para todos los demás para el Corki para la Saya y para el otro para el otro es que me lo tengo que hacer y después de eso ir al velo y después a lo mejor para un un arcángel para tirar un montón de de habilidades pero eso es una situación un poco esa es épica ¿no? de Jhin que se regenera déjalo aquí que se regenere aunque ya no creo ¿no? para que voy para allá ya que lo veo poco pero cuando lo veo es un canal no, Tilo está ahí un poco uy uy, espérate no, es que no, tío es que esa R no sirvió para nada tío, ¿verdad? otra vez tiene una R para nada ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? está absolutamente loco gilipollas te lo juro a ver si puede salir si te va a morir madre mía ¿cómo hemos perdido esta teamfight? nada, estoy muerto madre, claro lo tienen todo madre mía ¿cómo hemos perdido ellos? tío no, 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 tan no, papel sí me ve gracias yo no, 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 no no, 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 no Tio, 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 tio Y yo no te... El tránder puede, el tránder en 1 contra 1 contra 15 pues... O sea que va mal El tránder 1 contra 1 contra 15 se lo hace Raro va El tránder tiene un potencial de matar Pero es que es que le voy a ir para arriba, bueno yo me voy a catar en medio porque va a venir tú estableado La verdad es que me la quiero farmear y... es que los aquellas Joyes Got bailamos El tránder tiene que应as El tránder tiene en medio de unas versiones ahora mismo zorra oh my no oh my no pudo rapido a ver esto se puede ganar si si yo le meto mil mil setenta por pit si te digo y veras cuando meta la cosa hecha mil trescientos sentidos yo tengo veinte cosas hechas tengo dieciséis eh el trane no mataron el trane se hace contra uno a quien sea si te dices el trane es punto dios guau 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 y yo la base por favor este seguro de pegarnos aquí no 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 estoy seguro es que no no me voy a pegar y yo mira que os he dicho eh que os vayáis de ahí que se que se querían pegar el el puto lag de mierda ostia el dragón vamos 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 para el dragón ostia me metí me metí me metí con flas r no puede ser nadie estaban todos separados ellos que asco estaban todos separados hubiese estado juntos hubiese sido la polla de jugada si muy buena tenemos dos pero pero a ver si el siguiente tenemos que hacer el siguiente tenemos que hacernoslo y que jugada más mala he hecho por dios es que tío me esperaba que fuesen a estar todos juntos y la R hubiese hecho efecto vamos ni si la polla pero nada tío salgo ya eh voy para allá tengo R por si se pone loca la cosa voy para allá por si se pone loca la cosa se pone loca la cosa tengo R yo también tirada R empieza a pegar y yo me trae otra vez y el TAND y si tuviera comunicación con el equipo eso es justamente sencillo el TAND el TAND la verdad es que se ve buen jugador aunque haya tenido una partida mala no se no lo veo y además que el campeón esta chetisimo otro pisao pero esa mierda que hace cuando lo que hace cuando hacen esas cosas y ya esta y con eso que se chaita o algo si hace el mega sart no lo has visto no lo has visto hace el mega sart y corre mal es un pasillo eh pues si esta bien ya tengo para comprarme el zon el zonjas el zonjas el zonjas el zonjas el zonjas es zonjas ahora ya tengo 100% critiquen el zonjas se me va a quedar en teamfight ¿que hace? no tiene nada y relasa ya que no ha valido para nada yo el corki madre mia que hace un salto a peo a ver a ver voy 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 para allá si 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 porque esta bien y estriado estriado loco eso le pasa cuando se tiene al corre mira el mi R ha hecho algo se han echado para atrás por mi R hermano asi te digo que buena muerete 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 Mátalo. ¡Diooo! Toda muerta. Qué buena. Ush. Tiene otro negocio. Quédate, 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 quédate. Recién daño, gratis. A lo mejor lo matan, pero... Ese dragón si lo perdemos... GG. Pero ya sabes. Vámonos de allá. Voy para allá. Voy a acompañaros. Tengo R, eh, por si se pone la cosa chunga. De nuevo. Ya va. Uff, si no la... No me gusta, eh. La cosa. Vamos a irnos de aquí por ahora. Vienen, vienen, eh. Ush. Vamos afuera. Vale, él está hasta la R, bien. Es bien, es bueno. Hostia, está nuestro aquí. No, no, no me han quitado... ¿Qué más problema da? Vale. Está nuestro aquí. Míralo. Ahora, pegarle. Vale, le hemos quitado el ángel. Fuera. Bien. No paramos hasta el trago. Perfecto. Tragón, Tragón, Tragón. Dios mío. Stop being greedy. Retarch. Guau. Ya no has podido llegar sin cerebro. Ninguno, eh. Como ellos, ¿para qué quieras pegarte si te da un Drago gratis? Sí, mira, mira. No las afili. No, no sirven para mierda. Toma, juega el otro a gilipollas, no, tiro tonto Y esta también Hasta luego Yo no tengo mucha vida ¿Qué hora es, tío? Hostia, a las 11 y 12 ¿A las 11 y 12? Sí O sea, a las 11 y cuarto Vamos en la Mega F ¡Mierda! Sí Justo cuando se ha tirado el nocturina y rematarme, la ha matado Dilemida best trolling de Europa No, si tenemos torre gratis Que llegamos casi 40 minutos con la partidita, eh Estamos en late game Eso mismo Deberías de comprarte el pin azul Es que me lo iba a comprar yo, pero digo, oye, se lo voy a decir para que se lo pillas Que es el ADC y en verdad es mejor Es que te lo pillas tú Vale, ya me pillo resistencia mágica para la mierda de verdad Tengo que armar, no, es que me he metido dos básicos Bueno, ahora que tenemos más armadura y resistencia, la gente nos va a traer de que la gente La consiguiente Hostia Vale Me ha matado Me ha matado No estoy No estoy Me queda para hacerme un objeto ¿Qué me hago, ti? Eh, pues no, 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 eh No van a Barón O... no, no Van a push Y porque la... Y para Barón ya mismo, eh Limpiar eso Bueno, no, no, si es que no van No pueden Pues... está la salla baja, mamá No sé si le dan miedo Ah, lo he podido matar Toma Toma Toma, joder, por favor Me tío en la boca, literalmente, tío Sí, 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 sí Ya está bien A ti A ti A ver, a ver, no puede Muerte Si lo hago Guardé Vale, tengo el Fajin ya Ya esto depende de cómo lo jugamos No tengo otra Intenta jugar C Si lo jugamos bien, vamos a ganar Si lo jugamos mal Necesitamos focusar a este tío Si muere este tío Gigi Si no muere No Vente, vente, vente Voy Voy No se va a liar No se va a liar No se va a liar, voy Ah, que se va a liar Que se va a liar No se va a liar No se va a liar Yo estoy Yankee Ya está más por culo, eh Ehh Ahí va Ahí va porque se está muerto No se va a liar Por que se está muerto Toma, chaval Lo que se ha llevado Se lo han hecho, no se lo han hecho, es imposible Ya no nos da tiempo a llegar Que no, no, no Pues yo, a cero parón y ya está Vamos a cero parón, y ganamos Da igual, que tengan el alma Lo importante habrá ganar esto Ya no, tengo Joder, ahí ya le sale más horta No se, no, no todo hay que ir Dale Uy, completo Uy ya, 818 de daño Esto sube, te metido No, cabrón, no formen más Y yo que me hace falta a mí y termina la build Y con eso tenemos ya de él No, vale Tiene también, eh Tenés cuidado con él Ostia, eh, está tirada por medio, eh La salla, voy a estar pendiente Si quiere tirar la Si quiere tirar la base entera me voy, eh Entonces está nada varón Conseguí tirar la base Ella ante el otro Yyyy Tengo que posicionarnos correctamente Eso no es un posicionamiento correcto Nada, está bien Yo no podía hacer más nada Si todo lo podía Uff, que va a pasar, que va a pasar Que hemos ganado Wow, chaval Wow, chaval Madre mía, llegamos a perder este y vamos a broncedar otra vez Creo que Si no hay para pasar Mano Bomba Abra Bambra Abra Dib A 420 euros reunidos, anda que la gente me va a hacer un regalador sin calcón ¿Para quién han reunido un regalador? Al terrarero, somos 42 en el grupo, son 10 euros cada uno